Bendito sea el nombre de Dios Las cosas están cambiando, hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías han fallado ya Grandes potencias del mundo, donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos, están buscando el calor de Dios Muchos que estaban calientes, se enfriaron ya Algo, algo, algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz En estos tiempos finales, un demonio de calumnia Se está moviendo, frena señor mi lengua Líbrame de ese mal En estos tiempos finales, un demonio de calumnia Se está moviendo, frena señor mi lengua Líbrame de ese mal Algo, algo, algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz Predica que todavía hay luz En estos tiempos finales, un demonio de calumnia Señor mi lengua Perdón Grandes potencias del mundo Donde no se podía predica que todavía hay luz Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, 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 algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, 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 algo grande, llene a la tierra Predica que todavía hay luz El gobierno musical El gobierno musical Algo, 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 algo grande, llene a la tierra Algo, algo, algo grande, llene a la tierra